Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España muchas gracias a todos por estar ahí hoy es un día muy especial ya somos 10.000 suscriptores y 100.000 amigos que estáis viendo mi canal así que sois mis ingredientes los ingredientes para tener este canal muchas gracias a todos y ahora os voy a poner unos vídeos de unos amigos que me quieren felicitar ¡Hasta ahora! Andrés, bueno pues quería felicitarte muchísimas, muchísimas felicidades por esos 10.000 suscriptores que estoy segura que porque no te conocen lo suficiente si no serían muchísimos más y por los 15.000, los 20.000 los 100.000 que seguro que los tendrás y bueno, pues enhorabuena y espero, tenemos pendiente el hacer un plato juntos así que desde mi canal de Youtube de Sabia Gloria, cocina con amor y yo misma Gloria Larcón te deseo lo mejor Quiero felicitarte por tu canal por los 10.000 suscriptores a los que acabas de llegar y espero que pronto te tenga que felicitar de nuevo porque has llegado a 20.000 te mando un saludo y un beso ¡Hola! Cocina de España muchas felicidades a los 10.000 suscriptores esperamos que dentro de poco sean muchos más ¡Un beso desde mi tienes hasta los fogones! Un saludo para todos los seguidores de La Cocina de España Un saludo para todos los seguidores de La Cocina de España mi nombre es AXA del canal La Gastronófila y me quería pasar por aquí para dar la enhorabuena a Andrés por esos primeros 10.000 suscriptores digo primeros porque sé que serán los primeros 10.000 de muchos más así que un beso Andrés Hola Andrés, muy buenas tardes me alegro muchísimo de que estés a punto de alcanzar los 10.000 suscriptores Enhorabuena, te mereces otros 10.000 por lo menos ¡Felicidades! ¡Hola Andrés! estoy muy feliz de estar otra vez en tu canal esta vez para celebrar tus 10.000 suscriptores estoy muy contenta de que hayas llegado a esta cifra mágica porque tienes una receta súper rica, muy bien explicada y además con mucho arte así que te deseo muchas felicidades y estoy segura de que pronto van a ser muchos más suscriptores porque tienes un canal estupendo muchas felicidades y os mando un abrazo para los cuatro muchísimas felicidades Andrés por esos 10.000 suscriptores a Cocina de España te desea desde Cantabria Pazavillera, comentarista gastronómica un beso muy grande y a celebrarlo a lo grande quiero dar las gracias a mis amigos gastronómicos por las felicitaciones os los dejaré en las tarjetitas y en la descripción así que ya sabéis si os gusta id a verlos os quiero dar las gracias a todos los que estáis suscritos a los que no estáis suscritos y a todo el mundo mundial muchas gracias a todos a mi mujer ahí la tenéis como se mueve mi mujer mua que sin ella no podría haber hecho ningún vídeo es la que graba así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós